Muy buenas tardes y bienvenidos al canal 4 donde hablaremos sobre economía sumergida en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre las situaciones administrativas irregulares y para ello contamos con Luisa Ochoa, abogada de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Cristina. Un placer estar el día de hoy aquí contigo. Gracias por la invitación. Efectivamente soy Luisa Fernanda Ochoa, la abogada de la Federación Países. El placer es mío. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que quería preguntarte es a qué nos referimos cuando hablamos de las situaciones administrativas irregulares. Podríamos decir que se encuentran en situación administrativa irregular aquellos extranjeros que no acatan la normativa para la entrada, residencia y trabajo en nuestro país. Es decir, que son todos aquellos extranjeros que no tienen autorización o permiso de residencia. ¿Y nos podría preguntar otro tipo de situaciones administrativas fuera de las personas inmigrantes sino de cualquier, o sea, personas españolas? No podría haber porque la situación administrativa irregular siempre se ejecutará en aquellos extranjeros extracomunitarios porque en la comunidad europea evidentemente tenemos la posibilidad de residir, trabajar y viajar en cualquiera de los países miembro. Por lo que el tipo de personal que le afecta más de lleno las situaciones irregulares es a las personas extranjeras. Sí, efectivamente, a los extranjeros extracomunitarios. Y, bueno, ¿estas situaciones irregulares pasan muy pocas veces o es algo frecuente en este país? El fenómeno de la inmigración en situación administrativa irregular, Cristina, no es algo espontáneo, es una situación muy frecuente en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería es bastante restrictiva, acotando, por así decirlo, la posibilidad de adquirir esta autorización de residencia legal. Por ello es bastante común que muchos extranjeros que vienen buscando una mejor calidad de vida pues se encuentren en esta situación. ¿Cuáles son los requisitos que piden? ¿Para qué? Para poder ser regulares aquí en el territorio. Vale, podría decirte que normalmente los extranjeros van a tender a realizar su regulación en el régimen administrativo a través de la residencia por circunstancias excepcionales. Una de ellas es el arraigo social. Una de sus características principales es el tiempo. Y estamos hablando de que el extranjero, extracomunitario, va a tener que residir en España durante tres años ininterrumpidamente. Otro de los requisitos más importantes es que debe contar con un contrato de trabajo con unas peculiaridades, las cuales van a ser 40 horas y por un año, sin periodo de prueba. O sea, estamos hablando de que está bastante complicado pues hoy en día con esta crisis sobrevenida a raíz de la pandemia de la COVID-19 pues cumplir esos requisitos, sobre todo la del contrato de trabajo, que es bastante, para mi gusto, pues complicada. Precisamente hablando de la pandemia, ¿ha afectado a todos estos requisitos, a todas estas acciones que te piden para poder ser regular aquí en España? Pues podría decirte que ha sido, o sea, que no han habido novedades, las desconozco. La única oportunidad o la oportunidad que ha realizado la administración es poder realizar prórrogas para que no haya una irregularidad sobrevenida. Es decir, todos aquellos que tenían su tarjeta de residencia van a continuar con ella porque se hizo una prórroga, tanto para el régimen general como también para los solicitantes de asilo. Pero si tú me preguntas si se han flexibilizado aquellos aspectos para aquellos que quieren regularizar su situación por primera vez, pues la verdad que es muy complicado y que no se ha producido porque continuamos con los mismos requisitos. El contrato de trabajo, bueno, tiene una excepción también, es que si tú tienes un miembro de tu familia, tu esposa, tu madre o tu hijo que tiene una situación administrativa regular y cuenta con un trabajo, tú dependas de ella. Entonces, una vez realizado el informe de arraigo que lo realiza el gobierno de Canarias, pues den un informe favorable, efectivamente, de la dependencia para poder tramitarse con dependencia de él. Pero, ¿algo novedoso o una flexibilidad por la pandemia? No, no se ha producido. Centrándonos ahora en las situaciones irregulares más laborales, ¿qué lagunas encuentran, lagunas legales, encuentran los empresarios para conseguir realizar estos contratos irregulares? Yo coincidero que los empresarios ven sobre todo la posibilidad de ahorrarse un dinero, ese dinero correspondiente a las cuotas de la seguridad social del trabajador. Y pues por otra parte, también efectivamente, pues ese ahorro no en el salario, porque las personas en situación administrativa irregular que realizan una actividad laboral, se encuentran, son bastante susceptibles a la hora de estas ilegalidades laborales, pues porque efectivamente al no tener su autorización para trabajar y para residir, pues se ven abarcadas a tener que tomar este tipo de trabajos, ¿no?, para sobrevivir. ¿Son los inmigrantes el colectivo más susceptible a favorecer este desarrollo de las situaciones irregulares simplemente por el hecho de tener una distinta nacionalidad, aunque sean legales? Eh, coincidero que para todos aquellos ciudadanos extranjeros que tienen su situación administrativa regular, pues no van a tener ningún tipo de susceptibilidad a la hora de estas ilegalidades laborales, puesto que ya tienen una autorización para residir y también para trabajar, entonces por ende totalmente asimilado a un ciudadano español. Entonces no veo esa tendencia, ¿no? Coincidero que efectivamente son vulnerables todos aquellos que están en situación administrativa, administrativa, pues irregular, porque no tienen garantizados sus derechos ni laborales ni sus derechos más básicos. Pero aunque una persona, una población migrante, sea legal, también quizás por diferentes problemas para conseguir un trabajo, puede acabar con un contrato irregular. La verdad, pues tengo un poco de, pues no de desconocimiento, pero coincidero y tengo mucho conocimiento, pues al tratar con tantos inmigrantes, y es más, yo lo soy, nosotros no solemos tender ese tipo de actividades, es más, coincidero que siempre queremos un trabajo con todas las garantías legales, cuando estamos, siempre y cuando, pues regularizados, porque al no estar regularizados, pues efectivamente no procede. Pero no comparto la idea de que sea el inmigrante regularizado el que, pues siga en la tendencia del trabajo o la economía sumergida. No, porque yo por experiencia propia y por toda mi andadura laboral, veo que se mantienen en sus trabajos y que luchan por continuar trabajando, porque efectivamente para las renovaciones son imprescindibles. Es decir, tu primera tarjeta de residencia la vas a tener que renovar el año siguiente y en la exigencia de la ley son como mínimo seis meses. Pero yo como abogada que les recomiendo siempre, tienes que trabajar once meses y así sucesivamente hasta las distintas renovaciones a llegar al quinto año. Entonces, efectivamente, si tú estás en situación administrativa regular, no puedes optar a la economía sumergida porque al final te vas a quedar de nuevo en situación administrativa regular. Es muy fácil, como digo yo, poder conseguir la tarjeta de residencia con su correspondiente autorización para trabajar. Lo difícil es mantenerla por todos los requisitos para la renovación. Pero al final también hay españoles y españolas que trabajan en esta economía sumergida. Así que quizás hay otros motivos aparte del motivo de ser regular o no en el país. Claro, o sea, yo considero que lo que ocurre es que España lleva muchos años en esta andadura tan difícil de la economía sumergida. Esto deriva de muchos años atrás. Y efectivamente, pues yo creo que forma parte de nuestros políticos y de una serie de medidas para poder cambiarla. Porque como dices tú, tanto españoles como extranjeros, pues efectivamente tienen que recurrir a la economía sumergida para poder sobrevivir. ¿Y por qué cree que una mayoría de los contratos irregulares que se dan, según lo que nos está contando, es el inmigrante irregular? ¿Precisamente por eso? ¿Por qué no puede optar a un contrato laboral vigente? Exacto. No puede optar a un contrato con todos los derechos y las garantías que establece la ley o el convenio regulador. Entonces son el objetivo. Son las personas más vulnerables, son ellos, porque no tienen cobijo, tienen miedo. Y aparte de tener miedo, tienen una necesidad. Entonces van a tener que cubrirla. ¿Y de qué manera se vulneran los derechos más básicos de estas personas? Pues se vulneran porque no se garantizan y al no garantizarlo, pues efectivamente están vulnerados. Por una parte de la parte laboral no están garantizados porque no tienen un salario según convenio, no tienen una jornada laboral concreta de ocho horas, tienen unas jornadas súper extensas y claro, se ven vulnerados sus derechos como trabajador, aunque claro está que tienen derechos como los derechos más básicos, seguridad social, me refiero a la sanidad pública, derecho a empadronarse y demás, pero vuelvo y te digo, debido a la desinformación que tiene el inmigrante, tiene mucho miedo a poder actuar y a tener otras acciones para mejorar esa opción. ¿Podría enumerarnos algún otro tipo de derechos que se vulneran aparte de los ya mencionados? Yo creo que son los más contundentes. Vale. ¿Y de qué manera se puede ayudar a estas personas? Yo creo que las medidas más importantes que deberíamos optar, bueno y una bastante ambiciosa Cristina, es flexibilizar un poco la ley de extranjería, ¿no? Para que sea mucho más fácil y flexible poder acceder para regularizar su situación administrativa. También otra opción sería que se garantizara la orientación jurídica para todas las personas inmigrantes en situación irregular, pero garantizada por el Estado. Es decir, hay muchas instituciones que efectivamente la dan, pero son ciertos sectores, pero no está garantizado por el Estado y yo considero que teniendo tantos en esta situación, lo idóneo sería cubrirlos. Hay muchas personas, bueno, extranjeras que vienen a nuestro país teniendo una carrera, un licenciado en un grado, pero que al no poder convalidarlo desde que llegan, sino que tarda un tiempo, tienen que dedicarse a otros trabajos, pues por ejemplo, puedo poner el ejemplo de empleadas del hogar. Este trabajo, la mayoría, o en una gran parte, es de economía, trabaja en economía sumergida. ¿Qué opina de esto? Bueno, coincidero que es muy duro, ¿no? Teniendo en cuenta que tengas una formación y que tengas que asumir este... Todos los trabajos son bien recibidos, pero pues efectivamente yo creo que si hubiese una mayor posibilidad de que estas personas pues homologaran su titulación rápidamente y pudieran acceder a su situación administrativa regular, pues cambiaría un poco todo, ¿no? Pero claro que es una situación muy dura, que es lamentable que tenga que suceder, pero pues también hay que buscarse la vida, ¿no? Y efectivamente si estás aquí y tienes que empezar este camino, yo pues les animo a que perseveren porque esta situación es momentánea, ¿no? Entonces digamos que tienen que realizarlo por necesidad y va a cambiar, porque sucede de forma muy reciente que todas las personas que llegan aquí y tienen su titulación homologan tarde o temprano y pueden incorporarse al sector laboral en su profesión. España tiene las herramientas necesarias, judiciales, herramientas judiciales necesarias para resolver este problema, para conseguir que no se vulneren estos derechos, para que, como dice, la gente tenga información y pueda convalidar sus títulos de manera rápida y bueno, para todo esto. Yo coincido que España, pues entre medias, carece un poco de unas medidas judiciales contundentes porque muchas de las personas que necesitan y se encuentran en una situación complicada, pues no pueden acceder al estar en esta situación. Efectivamente, si estás de forma regular, pues tienes todo un abanico de posibilidades, pero si te encuentras en una situación de irregularidad, va a ser bastante difícil, sobre todo por el miedo a... Porque, como bien sabrás, estar en situación administrativa irregular es una infracción muy grave, sancionada con la expulsión y la multa. Entonces, pues el inmigrante suele tener muchísimo miedo, muchísimo miedo a encontrarse en esa situación y, por tanto, pues, tiene miedo a hacer efectivo esos derechos que, por ende, tiene todo ser humano. ¿Hay diferencias entre la regulación de todo este tipo de situaciones administrativas irregulares en España con respecto a otros países, como puede ser la Unión Europea? Sí, hay diferencia. Evidentemente, en unos son mucho más flexibles que en otros. España aún estamos ahí un poco en la cola. Pero, sin embargo, España es uno de los países más receptores de extranjeros. Sí, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de extranjeros que vienen son iberoamericanos por el acercamiento al lenguaje y demás, pues, deciden emigrar a España. Pese a esta grave situación de la que estamos hablando, ¿las administraciones públicas han conseguido algún tipo de evolución en su manera de actuar con respecto a todo este tema? Pues, considero que no, no hay una evolución, que durante la pandemia sí que tuvimos que se realizaron ciertas medidas para no llegar a una irregularidad sobrevenida, pero no hay nada nuevo. O sea, vuelvo y digo, han surgido las prórrogas de las tarjetas, tanto de régimen general, régimen comunitario y autorizaciones por arraigo, por protección internacional, pero no hay ninguna flexibilidad ni ninguna medida nueva para ayudar a este sector tan desamparado. ¿Y qué cree que es lo que deberían de hacer desde la administración pública para resolver un poco este problema, por lo menos intentar reducirlo? Me reitero, en las medidas propuestas anteriormente, una orientación jurídica garantizada por la administración pública y una propuesta, vuelvo y digo, ambiciosa, la flexibilidad en la ley de extranjería y con respecto a la economía sumergida, continuar con la labor inspectora más continuamente, porque lo que he oído es que normalmente el empresario que lo hace una vez lo sigue haciendo, entonces hay que tener medidas más contundentes, para un poco cobijar tanto la parte empresarial como al ciudadano inmigrante en situación irregular. ¿Y por qué cree que no llevan a cabo estas medidas? ¿En cierta parte quizás no les interese? Pues es difícil mojarse, Cristina, yo creo que no es que no les interese, yo creo que son difíciles de llevar a cabo, porque esto no es vamos a hacerlo y ya está, hay que contar con un trasfondo y decisiones de un sinfín de personas, entonces yo creo que esto llegará, pero llegará en su momento, tenemos que ir poco a poco y yo creo que los datos van a hablar por sí solos y nos darán resultados. Bueno, y para terminar quería pedirle a ver si podía decir un consejo de apoyo, de ayuda a todas estas personas que están en esta situación. Pues mi consejo a todas las personas que se encuentren en situación administrativa y regular es que siempre estén orientados por un profesional en la materia, en la casa del migrante, pueden encontrar a la Federación Países y nosotros estamos encaminados en ayudarles a resolver su situación administrativa, pueden contar con nosotros, pueden dirigirse a la institución porque estamos para ellos, para ayudarles en este camino. Pues ojalá todas estas medidas de aquí a unos años se realicen y se puedan reducir, más que sea, las situaciones irregulares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que sea así, Cristina. Muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un placer enorme acompañarte hoy. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad. Porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Gracias.